Hola, buenos días, los dos hombres de mi vida. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos de comida hoy? Un besito. Bueno, Chusep, mi marido, y Pauet, mi pequeño gran hombre. Somos bastante sanos en esta casa, concienciando de lo bueno que es comer verdura, fruta, antes de comer... Al papá le dejamos siempre el vaso blanquito. Hasta luego. Gracias.